Gracias a mí, es el signo de Cristo, es el signo de Dios, soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para servirte. Entra en mi casa, entra toda mi vida, quiebra toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi buen pastor, haz un milagro en mí. Como saqueo, quiero subir a donde, a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti, y llamar tu atención hacia mí. Yo preciso de ti, papá, yo preciso de ti, soy pequeño y nada más, dame de tu paz, dejo todo para servirte. Entra en mi casa, entra en mi vida, quiebra toda mi estructura, sana todas las heridas, dame de tu santidad, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien pastor, haz un milagro en mí.